¡Bienvenidos! La verdad este mazo se popularizó hace un tiempo ya Un momento que era re empelotante de jugar Sin embargo a día de hoy está extinto No se le ve pero hace muchísimo que no lo veo Y la verdad está bastante bien Lo probé en 6 partidas Bueno la verdad 5 porque la secta Yo aguanadamente le di partida Me quedé viendo un video y para cuando me acordé Ya había perdido Ese 4-2 un poco engañoso Está bastante bien El plan es muy parecido a lo que hemos visto con lo demás Son mazos que van a full A supervivencia, de hecho la lista es muy parecida Salvo las piezas de combo que en este caso son Los rompefila, las abejas, las escamas Terráneas y sobre todo un eclipse solar Que viene muy bien para hacer un triple efecto de escamas terráneas Ahora no necesitamos Taurizan como se necesitaba antaño Dado que Tenemos a Goof corazón salvaje Con que obtengamos 17 de maná Entonces puedes jugar el Combo completo y ponerte 2000 de armadura También este mazo se despopularizó Por un montón de mazos control Que existieron en su momento Y que tenían un montón de medidas disruptivas Te sacaban rompefila en la mano Y simplemente el mazo moría Sin embargo A día de hoy te diría que Está en muy buena posición Por ejemplo contra El cazador impar de misión Tu plan va a ser el mismo Ponerte mucha armadura Y si llegas a completarlo El rompefila Simplemente está perdido El guerrero pirata nunca tendría el daño suficiente Para matarte Así que está bastante bien Por ejemplo contra este chamán Los chamanes de congelación Depende un poco de tu suerte Tal vez depende de la velocidad En la que seas capaz tú De ciclar tu mazo Si él logra apurarse demasiado Puede complicarte El chamán de elementales Tal vez yo encuentro que nos presiona más Porque juega más a tempo Y me tira que estamos contra ese Así que peligrosísima esta situación Pero en general Al menos contra los mazos más populares Que ha habido Está bastante bien Incluso en este Quasimirror Que es cuando tú te enfrentas Al druida de Katun Con 2000 de armadura Puedes perfectamente hacerlo pedazo Él también cicla muy rápido Así que va a empezar a irse a la cresta Rapidito Yo encuentro que estamos bien Ese totem me va a huevear un montón Esto está súper bien Súper súper bien La involución es un culo Pero por ahora estamos bien Ese totem me va a huevear un montón Una lástima que haya salido ese Al otro turno yo hago invocación de Roble Esta lista por si acaso Si se fijan tiene a Malfurión y a Guf Malfurión Se puede usar como herramienta de supervivencia Viene bastante bien Contra guerrero pirata A fin de ganar más tiempo Y además El principal uso sería Después de que te hagas tu combo Poder tirar a Malfurión Y acelerar un poquito la partida En caso de que te salga un oponente porfiado Que no quiera terminar Que no quiera rendirse Vas a tener alguna forma ahí De meter más presión Ese es el principal uso De Malfurión y el Pestinente Pero sirve bastante bien Como supervivencia Y sobre todo contra guerrero pirata Son los 2-1-5 Le son molestos Los 5 armadura le es molesto Y con 3 de daño Puedes hacer algo Mira Gastón Involucionar Que de hecho me viene super bien Porque plaga propagadora Es mi principal herramienta defensiva Yo sé que a él Obviamente este 5-10 No le hacía ninguna gracia Pero la plaga propagadora Está bastante bien Ahora me mete Un congelamiento El próximo hechizo Cuesta más Pero el subsiguiente no Vamos a seguir asegurando La supervivencia Ciclando el mazo Cuanto podemos Esta lleva una mesa Harto entretenida Para plaga propagadora Se gastó una Involucionar Rápido Uy vamos a tener que hacerla Pero si no se nos viene otro Me pregunto si es más entretenida Invocación de roble Temo por mi salud Porque con el martillo maldito Le puede dar A Taki Y irnos a la cresta Rápido Yo creo que vamos con Plaga propagadora Porque aunque haga Involucionar Quedan un montón de tokens Algo puedo hacer Lo molesto más Así que yo creo que vamos por ahí Además ya salió Bargot Así que pierde harto valor El O sea no es que pierda valor Sigue siendo una muy buena carta La invocación de roble Pero ya no podemos hacer El doble efecto Que es una pequeña putada Aquí ya tal vez conviene Hacer archimago Bargot Aullido feroz A fin de asegurar la supervivencia Se nota que él es un mazo Tempo agresivo Así que la ganancia de armadura Va La otra opción tal vez sería Bargot Bifurcación Pero como es aleatorio A las elecciones que hace A veces se da doble ataque Y ahí es como el hoyo Decide ir ofensivo Va a ser área Pero aún así Ya nos tanqueó 5 de daño 6 de daño 7 de daño Logró tanquear Replaga propagadora Más la pérdida de tempo En En la carta que vaya a usar Para limpiar esto Así que sí Nos está comprando un turno Que es más o menos Lo que queremos Tengo que apurarme Tengo que encontrar Las piezas de combo Ah sí Poder de héroe nomás Gasta 2 cargas O sea ya aparte Los 7, 8, 9, 10, 11 A ver 7 7 O sea 11 daño Nos tanqueó esto Y además nos deja Algunos tokens Con los que vamos a poder Matar uno y otro bichito Está súper bien esto Vamos a ir aquí Vamos a robar una más Me acaba de dar cuenta Que podemos quemar carta Una putada Mientras no sea Pieza de combo Ahora Las piezas de combo Más importantes Son las abejas Ojo Porque rompefilas Tenemos dos Tendríamos que tener Muy mala cueva Para robar los dos Rompefilas al tiro Que de hecho no puede ser Vamos a robar una En el peor caso Quemamos un rompefila Pero podríamos buscar el otro Y ya tenemos las abejas Las escamas Y eclipses solares También tenemos dos Entonces También podemos hacer El combo parcializado No es necesario Lo que sí Yo te diría Doble abeja Tiene que ser sí o sí Es indispensable Porque si no La cantidad de armadura No es tan alta Aún así son 800 y algo Creo Con una sola abeja Ese es peligroso Ese bueno Malfurión el pestilente Es una pérdida dolorosa Pero Vamos a poder sobrevivir Me está faltando Goof corazón salvaje Necesito generar Más maná Y no estoy generando Vamos a ciclar El mazo O sea Ciclar Vamos a filtrar El mazo Necesito encontrar Esas dos cartas Sí o sí No quiero Rampea Porque no le quiero Dar más maná A él de golpe Pero estoy un poco Atorado con las piezas De combo Que también es malo Tengo nueve Así que puedo robar una Volvemos a quedar Con nueve cartas Otra pieza de combo Más Que no es lo que queremos Esperemos que este Buena me haga robar Cartas Por favor Necesito a Goof Porque a menos que tenga El maná No puedo hacer el combo Bueno aquí Tengo dos Para recuperar En el fondo Pero necesito más Así que hasta que logre Encontrar a Goof Esto puede ser una puta Ni siquiera encontrar Las guías de la luna Que son las formas de buscar La otra plaga También me va a venir bien Tened cuidado Con el viento furioso Por ahora Pink Va a limpiar Y le va a dar Viento furioso Si es así Igual creo que Tanqueamos un poquito De daño Porque seguramente Va a gastar Uno de los ataques En el 2-6 Raro Ese amor de piedras Ahí Ah Porque quiere dejarle El paso Pero creo que Podría atacar Con el totem O ya lo ocupo Me pregunto Si va por Vargot No va por Vargot Quizá ya empieza A valer la pena Destruir Esta mesa Lo malo es que Me atoré con piezas De combo Que nunca es la idea Vamos a gastar Esto una vez Tengo poquitas cartas Así que Tengo 9 8 Puedo robar Una Guía de la luna Ponemos armadura Ya casi no es nada El maná que le damos Así que Tengo que sacar Abejas Pero bueno Vamos a tomar Un rompefilas Primero Muchísima pieza De combo Y no sale Guf La carta Que necesito Para hacerlo Y no me sale La weá Estoy tan atorado Puedo gastar Esta y esta Por los casos Y voy a empezar A correr riesgo Se sigue siendo Chiquitito Por ahora Así que No creo Que haga más Son 18 Puedo tolerar Un Un putazo Creo que Estoy en condición De tolerar Ah Esta weá No me sirve Esta weá No me sirve Que mal Que no Se me había escondido El guf Y la plaga Al final Weón Tengo que lanzar Uno de esos La idea es tener Dos Por si te bajan Algo de la mano Pero es que No tengo espacio Y tengo que robar El mazo De hecho Ya me va a llegar Muy tarde Guf No voy a tener El maná Para hacer la weá Nunca Lo único que puedo Hacer Cagamos Si da viento furioso Creo que cagamos Son 24 Ya Ay Que rico Que gastó 12 Ahí Esto es un caso Muy excepcional Donde Guf Se quedó Abajo del mazo Weá Puta madre Si no hubiera sido Una partida Harto más simple Si no hubiera salido Dentro del segundo Tercio Por último Esto puede haber sido Mucho más fácil Muchísimo más fácil Si no estoy obligado A hacer esto parcial No me va a dejar otra Pieza de combo Weón Hay seis cartas Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin Ahora con Guf Yo muero Vamos a hacer plaga A ver si gano tiempo A ver si gano tiempo Con esto Del resto Del resto Lo que hay del mazo No me interesa Nada Así que Sería tirar Guf Rampearía Once Poder de héroe Doce Trece Lo máximo De mana Que voy a sacar Que puede ser Rompefila Abeja Abeja No Necesito más Necesito al menos Catorce de mana Ay me cago Esta partida De haber sido Mucho más rápida Mucho más fácil De hecho No teníamos por qué Habernos complicado Este nivel Jamás Jamás debimos Habernos complicado Este nivel Estaba regalada La partida Regaladísima Ni siquiera tengo Cómo poner armadura Por ahora No es que Tienen que hacer El combo así Así a la mala Con uno Nomás No es que no me da No he perdido Te quedó 8 ataques Sí Puta El Guf Weón Esta partida Fue No Fue horrible Horrible en el sentido Además que robamos Todas las piezas De combo antes Entonces nos llenamos La mano De un montón De cartas inútiles O sea no inútiles Si pude haber hecho Tal vez Un Algo No es que Necesito más maná Para hacer el combo Pero Fue muy mala cueva Que nos habían tocado Las piezas primero Y de hecho El más oponente No era tan potente No salió tan rápido Nada Lo único que le Que lo ayudó Fue eso De que yo me quedara atorado Que no pudiera hacer nada En varios turnos Que paja La weá Bueno Así es la vida Pues así Hearthstone De repente No te sale la weá Como querí Pero siento Que era totalmente Ganable La partida Tuvimos un montón De tiempo El oponente No presionó Ni tan rápido Como un guerrero pirata Ni como un Ni par Este nos va a hacer cagar Y lo vamos a merecer Esta vez Esta va a ser una derrota Parecida Porque debimos haber ido Mucho más rápido Nosotros No sé si darle más maná A este weá No sé si darle más maná ¿Qué hago? Podría hacer moneda Pero significa Retrasar todo el juego Tal vez la moneda Es mejor en invocación De roble Y al otro turno Puedo hacer proyecto Biología Moneda Invocación de roble Que creo que va mejor Que simplemente Hacer moneda Poder de héroes Que no aporta mucho A la palestra Todavía se puede comer Su salida No fue tan explosiva Pero este Este mazo Weá No te da ni cuenta Y de repente Se va la chucha Todo Oh Por fin Bien Salió mejor todavía Yo me había conformado Con que saliera Bargot Porque dije Por último Ya está casi obligado A tradearlo No es una carta Que pueda dejar Y de entre los tres Me repite Yo dije Puta Salió Bargot Ya Extra de obligatorio Bueno Igual siempre es mejor Un 5-10 Pero es que Bargot No lo va a dejar Entonces Tiene que gastar Weas en él Esto es muy bueno Muy bueno Aunque lo buffe Los tokens Se le van a empezar A morir Así que aquí Tengo que mantener Controlado el tamaño Y empezar a poner Armadura Pero a lo loco No sé No puedes Conchame y Bargot Aquí Que Puta wea Me va a hacer el combo igual Eso era lo que no quería Eso era lo que no quería Guía de la luna Podemos ciclar Más con guía de la luna Pero vamos a hacer esto Mejor Dos Tres Controlamos un poquito Más su número Tres piezas de combo Al hilo Wean Vamos Me llene la mano Eclipse lunar Lo podemos sacar Bien Plaga Me debiera ayudar Cuando Porque ahora me va a hacer Un swarm De los asquerosos Plaga me compra Un turno Eclipse Así que Nuevamente Goof Se me está ocultando Mucho Wean Goof Se me está ocultando Mucho El riesgo Es quemar a Goof Wean Necesito encontrarlo ¿Por qué no lo encuentro? Otra vez Es fuerte Esa carta Puta que fuerte Wean Se robó el mazo Completo Aquí El combo La verdad Hasta Goof Pierde sentido Porque el combo No lo voy a usar Si aquí Esta wea O se va a morir Por fatiga Esa es la única Diferencia Porque va a seguir Robando el mazo A una velocidad Espantosa Le da un rompefila Pero podemos Tener otro De hecho Yo debiera jugar De hecho Yo quiero que Robe Carta Eso es lo que quiero Deberé poner La plaga Ahora Quizá Quizá pueda aguantarla Un turno más Tengo que asegurar La supervivencia Eso es todo En esta partida Hay que asegurar La supervivencia Esta me viene bien Tiré Eclipse Lamentablemente En este turno Así que no Aullido y guía Aullido y guía Vienen bien Podría tradear Ahora Minimizar Un poquito De daño Evito quemar Carta Tengo ya Semillas venenosas No lo hagas Todavía Se puede comer Ay que dolor No el mazo Ya lo robó Completo Esta es la oleada De la que hay que defenderse Aquí tengo que lanzar Bien las semillas venenosas Y asumir Que no muero Ese no es daño Directo por ahora Ya lo robó todo Es plaga Bueno no De hecho Es mejor aquí semillas Bueno semillas y plaga De hecho las dos son Como que excedió Demasiado con el robo Este weón Tal vez se excedió Un poquito mucho ¿Quién más seguro Para mi jugar? ¿Semillas? Pero semillas le sigue dando Tiene 14 daño Con semillas Esto me parece Que es mucho mejor Lástima no poder hacer más Pero creo que Esta es la Creo que esta es la Carta Porque ya gastó Los dos reclutamientos Tenebrosos De acá No No le queda Uy Yo creo Creo En esta partida Que si él no hubiera Sido tan codicioso Con los robos Me hubiera hecho cagar Porque si te fijáis Yo estaba Contra las cuerdas Plaga era la carta Que me estaba sosteniendo Ya la generación De armadura Era muy poco Pero se robó el mazo Se metió en fatiga El solo Así con todo De guata Creo que Ahí se excedió Se apuró demasiado Dijo Tengo que cerrar la partida Cerrar la partida Pero se terminó matando Se terminó fatigando En exceso Hubiera jugado No tan en eso Bueno es que tal vez El doble diablillo Era la jugada correcta Así que yo le hubiera matado Un diablillo Pero como nunca se lo maté Pero tal vez Debió haber medido Más eso Si tenía una situación En mesa fuerte Yo sé que se me pasó A ir con todo Para adelante Pero se mató solo Si yo no tenía Demasiadas opciones Tampoco tenía Tanta salud A ver Si vamos contra Guerrero de Piratas Eso me gusta Estas piezas de combo Pues chao Chao que yo ando buscando Eso me gusta Que el lunar Y la luna Bien Esta es una mano Que me gusta A ver si Guffa Aparece Estaría bonito Que se dignara Aparecer en una partida A ver si podemos Hacer el combo Que no hemos podido Hasta ahora Puta que es buena Esta carta Y creo que antes Costaba 5 Es que era muy buena Todavía es buena Antes era más buena A ver Feliz festividad Feliz festividad Compañero Se está haciendo Esperar el hombre Que no nos toque Un huevón pesado Porque si llega a ser Un huevón pesado Esta es que hace rope Contra mi mazo No Esta huevón puede ser Una hora Si es así Voy a tener que cortar Algunos cachos Tal vez Corte directo Y dirige el final Nomás Porque No Si es para estar Haciendo rope Todo el rato O tal vez Está desconectado No puede ser Tal vez fue al baño Se lo olvidó Quien sabe Vamos a pasar turno rápido A ver si se le va 8 turnos Porque si es que Tuvo problemas De conexión O lo llamaron A comprar pan Ya No No es que raro pirata Si no No hubiera hecho eso Los que nos ponen Una duda existencial Que mierda Está jugando Fortuna fúngica Yo tomo aquí Para asegurar robo Al otro turno Vamos con Aullido feroz Puede ser control Ni puta idea Que es hacer Esto va a ser Un culo Más fortunas Fúngicas A ver si Guf Por la cresta Necesito que aparezca Se me empieza A llenar la mano Guf Nos tenía que tocar Un guerrero defensivo Uy Ahí estás Ahí estás De tanto que te pute Que apareció Ah Que rico Puede llevar medidas Disruptivas Esa hueá me preocupa Puede llevarla Ahora Yo tengo dos rompefila Así que si lleva rata Técnicamente Aún tenemos opciones Tal vez debiera sacar Otra copia de rompefila O intentar sacar Otra copia con Guía de la luna Para asegurarme Que no me cague Bueno y de paso Defenderme Porque este guán Puede que igual Vaya tiempo Y me va a cagar Pero no pareciera ¿Cómo? ¿Cómo me aproximo? ¿Cómo me aproximo? A ver Vamos a ir aquí Vamos a hacer eso Si puedo ir a empezar A destruirle El baluarte Así no Aunque no Tampoco significa mucho Porque la fatiga Uno, dos y tres Es poco lo que Tanquea Botín Estoy empezando a preocuparme De que hueá juega La verdad No estoy empezando A preocupar A ver Bueno Podemos hacer esto Primero Un cristalito De maná Siete No nos salió Bargot La mala cueva En la invocación De roble Ya mira Tenemos Guía de luna Podría intentar Sacar un rompefila Para asegurarnos Y de aquí Lo que me falta Son las abejas El maná Debiera llegar Para cuando tengamos Las piezas Va a llegar solito Y las plagas También me las tengo Que quitar de la mano Pero tengo que tener Mucho cuidado Porque no tengo Puta idea Que está jugando Así que no puedo llegar Y gastarla Simplemente para Basear la mano Y que después diga La puta madre Necesitaba plagas Si es por eso Prefiero perder Semillas venenosas A perder las plagas Propagadoras Prefiero margastar Esta carta Puta que buena Esta ilustración Como se nota Que este era El antiguo Hearthstone Tengo Fortunas fúngicas Pero no quiero Agotar el otro Rompefila Igual son 13 cartas No es tanto El tampoco Tiene que saber Bien a que se enfrenta Pensará que es Un gruy de Joxaron Porque el sabe Que no soy un gruy de Katum Pieza de combo Que mal Tengo 10 cartas Está muy malo Este debe ser El camino No lo voy a jugar Obviamente O quizás No porque tiene eso Si no tiene sentido Si no tuviera El valor No importa si no Podría amenazar De letal Pero no No me sirve De nada Sigo teniendo 10 cartas Así que 9 Vacía un poquito Despacio en la mano Incluso si hace rata Tengo dos Rompefila Son molesto Es super molesto Cada vez que ataque Mato un esbirro Le había lanzado Esta weá Al final Tengo que hacer eso No me queda otra Vargot se fue Que está bien Porque me da algo Despacio Podría agotar Un eclipse lunar A fin de Volver a usar Fortuna fúngica Porque si no Me trabo Y esto solamente Lo puedo tirar Al final del turno Para no tener efecto Con fortuna fúngica No lo puedo jugar Bueno Tal vez podría Lo voy a aguantar Un turno Pero es que Temo que me queme algo Necesito las otras abejas Si o si Necesito las otras abejas Necesito las escamas También Y si es infinito Están echando la duda Que sea un mazo infinito Bueno Si es así Caí Podría meterme Al furió En el pestilente La otra opción Sería hacer Eclipse lunar Lanzamos Plaga propagadora Yo igual Estoy cerca Del combo Ya Me gustaría Ser aquí Pero Pero si me sale A ver Que me falta Abeja Es lo único Que no puedo perder Es que claro Si no me sale abeja Podría salir Rompefilas Semillas Aullido Que sería lo peor Porque no me quedaría Mana para hacer nada Y después quemar abeja Pero es poco probable En cualquiera de los casos Si me llega a salir Un proyecto de biología No es tan grave Si me sale abeja Ya tengo el combo No No me voy a arriesgar Por ahora Podría Podría haber hecho Algo más Pero no me voy a arriesgar Bueno Ya estoy por tener El mana que necesito Que necesito 17 de mana Ya con eso Puedo cambiar de héroe A mal furió En el pestilente Que tiene un poquito Más de De presencia En mesa Porque este Me está empezando A putear fuerte Tenemos segunda abeja Y fíjate Son 7 3 3 Son 13 14 15 16 Son 17 O sea Si yo hago esto Una vez Ya el otro turno Voy a tener Manada Hacerlo Lo único Que me faltaría Sería Las escamas Terráneas Así que podemos cambiar A mal furión A mal furión Provocaciones Es lo que necesitamos Además tampoco Necesito espacio Para hacer el combo No puedo llegar Y gastarlo Así a la vida Tengo 8 De aquí Sí podría hacer algo Incluso Inclusive me podría Deshacer de una carta ¿No? Estoy pensando Si me sale aullido Semillas Rompefila Igual lo puedo hacer No Tengo las escamas Terráneas Se me va Rompefila Puedo hacer esto Puedo hacer esto Quemamos Un puntito Ahí Estamos en condición Tenemos todos los recursos Rompefila Abeja Abeja Lo malo es que Vio el rompefila Lo vio Pero aunque intente Destruir uno Tengo dos En la mano Por si acaso Y todavía me queda Una semilla venenosa Para destruir Lo que sea Que está bufando Esos monstruos Que está construyendo ahí Porque le quedan Muchas cartas Tampoco puedo dejar Que haga la hueá Que quiera Después vamos a poder Intentar el otro Truco Que es hacer Rompefilas Plaga Cosa de Dejarlo protegido Por un muro De taunt No pero Necesito hacer El combo Defensivo Primero Irá a jugar Algo No irá a jugar Es que Él sabe que yo Tengo otras semillas Venenosas Así que no Lo va a malgastar Yo esto lo debiera Hacer sí o sí Es muchísima Es muchísima El problema Es que es un mazo Infinito Que ese es mi Counter Pero no pareciera Ser un mazo Infinito Pareciera ser Una suerte Mazo A tempo Humble Estoy entretenido No es reno También sabemos Pero tenemos Cerca de 4000 De vida Es harto Es harto Y yo con el poder De héroe de Malfurion Puedo irlo puteando Turno a turno Lo único Que sería Que pusieran Provocar Está achicando El mazo Ojo Esa hueá Es peligrosa Quiero cuatro armadura Adiós Yo lo voy a empezar A castigar Inclusive Pegando Treinta Por turno Está lejos Son muchísimos Turnos Así que va a tener Que jugar su mano Y apenas juegue su mano Yo tiro Las semillas venenosas Y lo bloqueo Porque si llega A llenarme Yo lo bloqueo Lo único que va a poder hacer Es 14 por turno Quizá por eso Está siendo tan cuidadoso Ah chucha No me quédate acá Little Jenkins Aún así Está muy lejos Del daño Que necesita No Ni con esos bichos Necesitaría un bicho Como de 100 Más de 100 De ataques Estaba cagado El mazo Se veía entretenido De hecho está como Para copiar O si alguien Si alguno de ustedes Sabe cuál es ese mazo O tiene una lista De ese estilo What Me botó el juego Bueno Dijo Demasiado asqueroso Este Este modo A ver Mientras reinicia Vamos a jugar Una partidita más Si es asqueroso Este mazo En ese sentido Yo la verdad No lo disfruto tanto Porque Es lento para ganar Es lento para perder Si el oponente Se niega a rendirse Pensa un poquito Ahí sí A ver Está todo funcionando Y me botó No me digas Que no le estaba Mostrando Eh De hecho No me digas Que no le estaba Mostrando el mazo Sería una puta No tan terrible Pero sería una puta Aunque me salía Que sí Estaba mostrando Parece que cuando se cayó Dejó de mostrar el mazo Ahí lo voy a revisar después Vamos contra un priest Puede ser agro El único priest Que he visto en el último tiempo Son agro Eh Si es así Tenemos que tener Una salida de Armadura Que no nos salió No nos salió Por favor No Si puede ser agro Ya Sea agro Sea agro Que me da miedo Que sea Otra cosa Bueno No Ni puta idea De aquí Nuevamente Buscamos por No nos salió Iba a decir Buscamos por Goof Goof Es la carta Que Que Bloquea todo Chucha Gritos de batalla Cuestan dos más Fuck Toda mi estrategia Se destruyó Hacemos esto aquí Listo Chucha Se fue a la cresta Nuestro merodeador Y nuestro rompe Fila la mala cueva Puta que tengo mala cueva Con esa carta Tengo cuatro putos Esbirros Y me votó dos Me votó dos Y más encima Tiene el señor De la muerte Ahora ni siquiera Puedo jugar Invocación de roles Porque si me saca El segundo rompefilas Cago Y ese tiene Medidas disruptivas Aquí vamos a pagar Todos nuestros pecados Aquí vamos a pagar Todos nuestros pecados Ah No Ya sé cuál es No Ya sé cuál es Uy Esta güa es mala Este es el que Lo iguala Duplica salud Iguala y te mata Ese Y está apuntando A matarme el otro turno No puedo hacer Invocación de roles Porque si esto muere Sale rompefilas Y me voy a la creta O sea La oportunidad Es baitear eso Pero me estoy preguntando ¿Y cómo chucha Voy a matar esa güa yo? ¿Por qué tenía que votar El otro rompefilas Güa Así Da lo mismo Si sale uno Me hubiera quedado el otro Pero Puta que me tiene mala La fortuna fúngica Me tiene mucha mala Esas cartas Mira Hacer el combo al tiro Salud Hacer lo que me temía Aún no tenía el de igual Pero me tiene ahí A poquito Esta carta está descartada Me arriesgo Me arriesgo A la mierda Todo Como que había visto Que rompefilas Bueno Si perdemos Perdemos No hay mucho Que podamos hacer No está bueno La voy a sacar Otra fortuna fúngica Si podemos terminar De descartar Mi opción De victoria Si no lo otro Es que tengo que tener No perdí Tiene igualar o no No ya ni siquiera Ni siquiera que lo saque Es malo Pero que otra hueá Se supone que voy a hacer Bueno Podría tirar plaga Y quizá me compre Más tiempo El problema es que Si tiene un silencio Aquí como sacerdote Puede tener Estoy jugado Tal vez hubiera sido Más seguro Ir con semillas venenosas Dependía de lo que salía Ouch Esto se ve mal Pero así En varios niveles Yo podría matar eso Pero 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 mi rompefila Bueno Aquí es jugársela Aquí es jugársela Si yo hago esto Y llega a salir El merodeador herido Tengo chance Si llega a salir El rompefila Me lo va a tradear Con esto Y no sé bien Qué vamos a hacer Al respecto Ahí Y aquí Y aquí ni siquiera Tengo certeza De robar Porque podría robarme El merodeador Y me cago solo Y aquí es jugársela ¿Por qué? No No Esta partida La perdí En el momento Que jugué Los primeros Fortunas Fúngicas La partida Estaba perdida Van a hacer lo mismo Tenía el combo Igual Así que Si nos hubiera salido 5D Igual hubiera tenido Para Ah no Si nos hubiera salido 5D Hubiéramos ganado No hubiéramos ganado Al menos No hubiéramos Defendido este ataque Y estaba fatigado Segunda partida Que me hace lo mismo La cagada De las fortunas Fúngicas En el otro video La misma Me descartó 3 Ahora me descartó 2 Si tengo 4 En el mazo 4 en 30 Cartas Y la weá Me las bota Es como que Busca Esta weá Fuera Esta weá Fuera Porque me cagó Ahí Me cagó En el sentido Que se me hizo así Y nunca jugué Invocación de Role Que es una de mis mejores Cartas defensivas Y cuando muere ese bicho Me va a sacar el rompefila Tal vez debes lo he hecho igual Y dije Sale rompefila Trago todo Hacer el combo antes Porque te ahorras 7 manas Entonces en vez de 17 Pasa de necesitar 10 Aún así Ya Bifurcación Como que la La salida No es muy emocionante Pero ya tenemos a Buff En la mano Va a depender De nuestro querido amigo Si es muy ofensivo Esperemos que no Porque aparte De chuparme el dedo En los primeros turnos No veo mucho que hacer Turno 4 Me puedo poner armadura Turno 6 Puedo ponerme armadura No es de sombra No, no es de sombra Este querido compañero Va a la defensa Preocupante Le pegamos un ping Ahí como para mantenerlo tenso Lo amenazamos también Como para que él diga Oh este culiado es agro Porque me moteó Me pegó el poder de héroe Es agro A ver si juega mal Pero ya que haya ido Tan a la defensiva Me preocupa Principalmente por las Heridas disruptivas Que pudiese llegar A tener el compañero Proyecto de biología Podríamos Eh... No, no lo vamos a hacer Porque si Iba a decir Rampeo Llego invocación de roble Pero si me sale Bargot Y da más maná Este weón va a partir Como con 200 de maná En su turno Y voy a empezar A jugar a la defensiva Todo el resto del turno Prefiero hacer Invocación de roble Solito Y así en una de esas Hago el sueño de Bargot Merodeador herido Turno 5 Si o si va Goof corazón salvaje Y ahí puedo aguantar El proyecto de biología Hasta que él tenga 10 maná Y en el fondo No le estoy dando nada Así que esto va aquí No tan mal No sé qué es Ni puta idea Como no ha jugado nada Asumo que es una versión De combo O control O big Hace descartar El resto Combo, control O big Puede ser big No sería raro Que fuera big Yo voy a empezar A hacer un rampeo No le voy a dar maná Porque si es big No puedo darle maná Y menos maná Que con prioridad Para él Esto me da Una carta de maná A mí en mi turno Y a él le da dos Así que Sí, era big Puede ser muy malo Ni siquiera sé Si lo quiere matar No, va a dar lo mismo Pero Aquí hay una carta Que le incomoda bastante Que es esta Semillas venenosas Pero no la vamos a usar todavía Obviamente la vamos a aguantar Como tengo Eclipse solar Vamos a hacer aquí Esto Yo debería estar rampeando Ahora que lo pienso Dos piezas de combo En una Sola Tirada Tengo tres copias De semillas venenosas Que me debiera Venir bien La idea aquí sería Loquearle la mesa Es decir Que de alguna forma Llenarle con Siete dos dos Cosa que él No los pudiera Limpiar Ahora él va Debería tradear No Quiero manse Uf Uf Necesito diecisiete De maná Así que voy a tener Que empezar a apretar Este botón rapidito Ese mazo Roba muy poco Así que también Ese otro punto En contra Necesito sacar copias De semillas venenosas Eso necesito Creo que no tiene disrupción No me parece que no Perdura Más piezas de combo Como si No nos faltara Vamos a seguir Rampeando un poquito Y yo me pregunto Robo, robo, robo No, robo Este debe ser el camino No, tenemos más copias De semillas venenosas Las requiero al tiro Requiero hacer esto Es que esto me filtra Un poquito el mazo Que no me viene tan mal Tengo cuatro copias De semillas venenosas Tengo ocho Puedo robar una carta Y obtener armadura No hago nada No se quema No se quema de nuevo Nueve Diez Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Ya en poquito Lo podría hacer O sea Me falta robar La eclipse Y las escamas Eso tengo que apurarlo Como sea Quince cartas Igual es harto por robar Es harto Y como tengo harta pieza Ya de como en la mano Me empieza a huevear esto A ver si se hace otra Resurrección Para que las semillas Venenosas saquen lo suyo Ouch Me amenaza con catorce Si hago semillas venenosas Me paso a amenazar Con once No es tanta la diferencia Por ahora Necesito la plaga La plaga me protege un poquito Voy a terminar muriendo Por esa hueá Está vacío, sí No le des manada Porque ya Ya te tiene contra las cuerdas Así como está la cosa No le des más manada Necesito que Reviva ojalá Dos de esto No tengo mucha más armadura Por ahora Lo otro va a ser tirar A Malfurion El pestilente Pero me quita motor de robo Este En el peor de los casos Puedo usar a gufa A robar Entonces voy a tener doce Puedo hacer poder de héroe trece Y ahí lanzo a Malfurion Y a ese está bien Ese de hecho presiona Súper poco Podría lanzar plaga Para comprar un turno más No le da mucho ataque Así que nos da lo mismo Esto Tenemos ocho Sí Tengo que filtrar Bueno ya le di un manada Pero no es tanto Matamos uno de esos Para dejarlo en el pool Con esto nos aseguramos Bueno se va a merodeador No es que sea tan Indispensable Otra más de esto Primero escamas Terráneas Ya tengo dieciocho manadas Así que podría pasar A Malfurion El pestilente En caso de emergencia Quedan siete cartas De las cuales necesito El eclipse Y Y Escamas Bien Jejeje Uff Ahí me cago Ahí me cago Decidió pasar por encima De todo No tengo tanta armadura De hecho yo debiera matar Todo esto Claro Si yo lanzo ahora Estas semillas venenosas Que tengo Va a tener Doce Doce Eso es lo malo Que sigue siendo harto Igual Invocación de roble Me da vargot Me da más armadura Esto me filtra Un poquito más El mazo Yo podría ser Malfurion El pestilente Pero Me pregunto Después con que robo Todavía tengo que robar Una carta Una de cuatro Y tengo que perder Toda esta mesa Porque si no No voy a poder hacer nada Voy a tirar a Malfurion Son cuatro cartas O sea Pero Ullido Feroz Me permite robar algo No está tan mal Oh no alcancé Ese puerdero Que cagazo Ya tiene seis Esbirro Yo voy a tener Tres semillas Así que mi idea Va a ser Dejarlo con puros 2-2 Y puedo Forzar su mesa Tres veces O sea Si él destruye Su propia mesa Y vuelve a intentar Llenar de bicho Yo puedo volver A hacer semillas venenosas Cosa que tenga poco daño Va con todo Como es de esperar Irá por Bargot o no No Decir Face Bueno Es que sabe el mazo Que soy yo Creo que sí Tengo otra plaga Pero como ya gastó Un silencio Puede que tenga otro Podría hacer el combo Sin eclipse Que no es la idea Pero se puede Puedo hacer semillas Plaga propagadora Depende Me faltó esa armadura La mala elección La mala opción Me salió Podría ser el combo Parcializado Pero voy a apostar A que no es capaz De matarme Entre todo esto Inclusive aunque lo silencie Son 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 Eh A ver si se encarga De matar mis unos 5 Sería bonito Si no Si lo silencio Siempre puedo gastar Los todos Para matar el 7 7 Así que voy a poder Vaciarme la mesa Aquí si me vuelve a salir Semillas venenosas Puta Cagazo Necesito que salga O aullido Y de aullido Que me salga eclipse Ojalá Ya pues dame eclipse Ojo que está limpiando mesa Va a hacer alguna Va a resucitar Alguna hueá De alguna forma Que alguien mate eso Por fa Me está Me está jugando Que nadie lo va a A ver si Mesa completa Al suelo Logró hacerlo bien Yo esperaba De que me quedaran Algunos tokens Malísimo Malísimo Porque le sale Un 7 7 7 Y me tenía que salir Las semillas venenosas No 10 19 Bueno con esto Checomillas Reduzco daño Se mantienen 7 Más 2 Este sale peor Son 9 10 11 12 13 14 15 Ahora O me salga eclipse O me salga aullido Voy a ser capaz De robar eclipse Pero estás afán De las cartas De esconderse Al fondo del mazo Por la chucha Visiones De repente Un ansia de sangre Así de la nada Una hueá Totalmente impensada Que peligroso Se ha hecho En fin Mi turno Mi turno Yo no veo Salvo que Ocurra un milagro Que tenga alguna forma Ese mazo De vencerme Una vez que Está completo Este combo Me parece Que no tiene Porque Por más que sean Esbirros grandes Necesita muchísimo Más daño Vamos a hacer eso ahí Vamos a hacer eso ahí Vamos a hacer eso ahí Y quedamos con nuestros Cuatro mil De armadura Espero que no tengan Rompa armadura Pero no tiene sentido Que lo lleven ese mazo Puede matar Dos Bueno Puede matar tres cosas En fin De llenar su mesa De fierros grandes Pero aunque tenga La mesa llena De siete siete No le va a dar Los turnos Para lograr El daño Y si me llena la mesa Yo lo que puedo hacer Es semillas venenosas Y dejarle puros Dos dos de nuevo Que jamás van a alcanzar No No tenía nada Entonces como vieron Yo escucho que el mazo Actualmente Lo hace bien Hay poca disrupción Contra este mazo Porque hay poca disrupción En el meta Como hay mazos Tan de hocico Como son El guerrero pirata Como es el Cazador impar Que a pesar de que He visto menos Hoy en día Ha habido muchos Y hay momentos En el día En que hay muchos Son mazos tan directos Que la verdad No había Gran necesidad De disrupción Porque no tenía Sentido Y eso nos favorece Mucho a nosotros Porque hay poca rata Hay poco ¿Cómo se llama? El murlo Que tal vez serían Las principales cartas Que nos podrían hacer daño Entonces el mazo Está bien Pero me cuesta Recomendarlo Por un tema De que Son partidas Muy largas Ya sea ganando Ya sea perdiendo Entonces sí Probablemente vas a ganar Bastante Te da harta experiencia Pero son Pocas partidas Son medias monótonas Depende de tipo Depende de ti Si te gusta jugar Esta weá Ya compañeros Los dejo Nos vemos próximamente Cuídense Que les vaya bonito Chao ¡Gracias! ¡Gracias!